Bueno, ya estamos de regreso aquí en la zona de juego y ahora estamos para hablar con temas del béisbol profesional que bueno, pues los bravos ya después de un camino sinuoso para ser ratificados en la liga mexicana de béisbol, pues la semana pasada se vieron envueltos en una situación también complicada en torno al manager Francisco Paquín Estrada, ¿no? Que bueno, pues apenas pisó suelo leonés, pues fue reportado como desaparecido y esta noticia llamó la atención a nivel internacional y a final de cuentas, bueno, terminó de la mejor manera, Paquín Estrada ha encontrado sano y salvo y únicamente, bueno, pues una situación que no deja de ser lamentable, un llamado secuestro virtual, que a final de cuentas nada más fue el tema económico, pero bueno, pues de todas maneras se mancha este inicio de los bravos, ¿no? Que bueno, también lo deportivo no empezaron de la mejor manera, cayeron 10-4 en su primer partido de exhibición ante Rieleros de Aguascalientes, pero sin duda alguna, pues esta situación que llama la atención, insisto, no nada más en México y por lo menos en León, también a nivel internacional, dada la importancia de Paquín Estrada, ¿no? Yo creo que es lo más interesante, Luis, de lo que sucedió, revaloramos mucho a Paquín Estrada, una, me parece a mí, un pilar fundamental de la historia del béisbol en México, este, un pilar, uno de los últimos grandes, este, managers que ha habido en nuestra liga, incluso también como jugador, este, ya a sus 69 años, a sus 69 años de edad, este, es una, pues una de las pocas leyendas vivientes que pudiera haber del deporte mexicano en general, como manager, y para analizar esto y para platicar sobre las, incluso de las posibilidades que tienen los bravos en la liga mexicana de béisbol, Luis, si te parece saludamos y agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada nuestro colega de Hermosillo Sonora, colega periodista deportivo, Arturo Llanes, ¿cómo estás Arturo? Javier, qué gusto saludarte, pues aquí ya sufriendo un poquito el calor, pero con muchas ganas aquí, gracias por, por pensar en nosotros, claro que sí, gran susto, nos pegamos también nosotros, eh, cuando nos, eh, avisaste, cuando me avisaste, ¿no? Lo que había pasado con el Paquín, pero gracias a Dios todo terminó algo bien, ¿no? Y pues precisamente de eso quisiéramos platicar un poco, porque me pareciera que no impactó lo mismo en Guanajuato, en Guanajuato, pues vimos una, un auge de inseguridad, un, un fenómeno inusitado en este momento, los repuntes delictivos están, eh, la orden del día, están prácticamente cada, cada mes, entonces el susto fue más por el lado de la inseguridad, pero allá en Sonora, este, lo que impactó sobre todo fue por el tamaño de persona del que estábamos hablando, Paquín Estrada, Oriundo de Nogales, Sonora, este, multicampeón en la Liga Mexicana, multicampeón en la, en la Liga de Caribe, platícanos un poco de cómo vivieron esa, ese, ese momento, y un poco más, tú que conoces y eres estudioso del, 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 de la pelota caliente, como le llamamos, este, ¿de qué tamaño es la investidura que, que tiene el Paquín Estrada como manager e histórico del béisbol mexicano? No, pues, eh, se podría decir, eh, así con, con los pelos en la mano, como dicen, ¿no? El, el mejor manager mexicano que ha existido, eh, en la historia del béisbol de nuestro país, eh, imagínate, también muy querido, una persona, pues, un ser humano muy cálido, gran personaje, un todo, un caballero, y la verdad, eh, impactó mucha, mucha, mucha esta situación que, que comentabas, ¿no? La desaparición del Paquín, eh, consternada, toda la, 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 el público, no solamente los amantes del béisbol, ¿no? Sino, como dices, el deporte en general, eh, estuvieron muy al pendiente de la situación, de hecho, cuando, cuando, eh, sucedió rápidamente, el, cuando se publicó el Twitter ahí, y, y se empezó a, a dilucidar todo eso, rápidamente, se, se trató de buscar a la familia, fue difícil encontrar a su hija, ya un tiempo, al tiempo, pues, se localizó, pero, pues, estaba todo en tres y dos, dijéramos, por términos béisboleros, y mucha consternación, al final de cuentas, todo quedó en un susto, y, ¿qué te diré? Eh, la gente muy contenta, mucho apoyo, sobre todo en las redes sociales, eh, en, en el mismo, la misma gente, en las calles, eh, tratando de averiguar qué le había pasado al Paquín, eh, de hecho, tenía, yo acababa de platicar con un amigo también, de este, por allá, por ejemplo, de Navajó, el Paquín, de Navajó, y, 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 y me acababa de decir que lo acababa de ver ahí afuera de su casa, o sea, sentado en una mecedora, ¿qué te podría decir? Una persona increíble, un gran man, era un, que, que fue grandes líderes, también pelotero, y con gran humildad, ¿no? Lo que te digo, entonces, nos concernó mucho, de hecho, eh, en, en, aunque parezca raro, ¿no? Pero no es nada raro, la, la nota fue principal en algunos medios de comunicación y algunos periódicos, ¿no? De hecho, aquí en Sonora. Sí, pues la noticia, bueno, te saluda Luis Omar Morales, Arturo, eh, la noticia, incluso, pues, llamó la atención, insisto, a nivel internacional, ¿no? Dada las, las condiciones de, de Paquín, de, de haber, eh, dirigido a la selección mexicana, allá en la, en la serie mundial, eh, 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 también, por supuesto, eh, pues, los títulos, los siete títulos en, la del Pacífico, eh, los tres en, en la, en la mexicana, eh, pero platícanos un poco más de, de la familia, cómo, eh, bueno, se tuvo contacto con la familia desde el momento de la desaparición, después, eh, pues, un diario, eh, allá en, en Sonora, había declarado que, eh, se había platicado con la hija, con Abigail Estrada, y que, bueno, ellos ya habían recibido una llamada que se confirmaba el secuestro, que incluso se pedía una cantidad bastante alta, me parece, era un, un millón de pesos, ¿cómo se vivió este tema, eh, en torno, en torno a, en torno a la familia? Eh, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate sobre todo por, eh, la persona, ¿no? Por como es el Paquín, ¿no? Como, como, como te digo, eh, un, un gran, aparte de un gran ser humano, pues, un, un, un gran padre, un, un, un gran esposo, todos lo conocemos como es, imagínate, eh, también, pues, su familia es conocida, de hecho, eh, hace poco, eh, tuvieron un restaurante de mariscos, y, 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 de partía con la gente, el Paquín, sus hermanos, sus hijos, sus esposas, todos, entonces, la familia, imagínate cómo estaba, ¿no? O sea, de hecho, pues, algunos, hasta pensamos lo peor, ¿no? Pensamos lo peor, pero, pero, pues, lo bueno es que, 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 que todo quedó en solamente un susto, y, y, y hay que reconocer a, a, a Francisco Estada, que, también, muy, muy conocido aquí en Hermosillo, pues, eh, curiosamente manejó a los naranjeros, aunque ni siquiera terminó esa temporada, ¿no? Pero, pero, pero los manejó el dos mil, siete, dos mil ocho, así que, también muy querido por la afición aquí en Hermosillo. ¿Qué, eh, digo, ya pasando un poquito más a lo deportivo, Arturo, ¿cuál sería, consideras tú, el mayor aporte que le va a dar Paquín a esta franquicia de los bravos de León, que va iniciando, que va armándose, platicábamos antes, este, de entrar al aire, pues, sobre el, pues, el roster es muy, muy, muy joven, muy, muy joven. Paquín tiene, finalmente, en su expertiz, también la posibilidad de crear buenos jugadores. Este, tú que le has dado seguimiento, ¿cuál sería ese gran aporte? ¿Y qué ejemplos tú encontrarías en proyectos similares que haya, este, enfrentado el Paquín en su carrera? Mira, quizá, es el, eh, yo digo, en lo personal, ¿no?, ¿por qué regresa el Paquín Estrada como manager al béisbol? Entonces, yo digo que uno de sus grandes retos, y quizá, por primera vez, el Paquín estará en un equipo, eh, pudiéramos decir, no con un roster plagado de, de figuras, ¿no?, como lo fue con los tomateros de Culiacán, con los, enaraceros de Hermosillo, con los águilas de Mexicali, con los yaquis de Obregón, los mayos de Navajo, a todos ellos que manejó aquí en la pelota invernal, y, pues, con los que manejó allá en, 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 en verano, entre ellos los, los piratas de Campeche, ¿no?, entre algunos otros, eh, eh, bueno, los mismos bravos de León, ¿no?, en el noventa, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo creo que es un nuevo reto para el Paquín, ¿no?, eh, tener un equipo, podemos decir, totalmente novato, ¿no?, pero, ahora, ¿cómo, cómo puede ayudar al Paquín? Imagínate, eh, tantos años de experiencia, muchísimos años de ser considerado el mejor manager en, 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 en el béisbol mexicano, tanto, en, en, muchas temporadas, siete títulos en, en, en invierno, tres en verano, ahorita lo decían ustedes, banner de la selección nacional, eh, series del Caribe, y triunfos en la serie del Caribe, ahora imagínate la experiencia, además, hay que añadirle que él era cashier, no era receptor, podemos decir que el cerebro, ¿no?, el cerebro de todo el tipo de béisbol, entonces estamos hablando de que va a ser un reto difícil para el Paquín, pero lo acepta, y pienso yo que el resultado quizá no se dé en este año, ¿no?, quizá se dé el siguiente, o pudieron, bueno, ojalá y fuera lo más rápido posible, ¿no?, pero, eh, 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 no pudieron haber escogido a un mejor manager, la directiva del, del, de los nuevos bravos de León, porque, pues, está lleno de experiencia, ¿no?, no, no, solamente, no solamente como manager, sino dentro y fuera del terreno, ¿no?, y estaba viendo ahí que, si no me equivoco, Vicente Palacios parece que va a ser su juego de ficheo, pues, otro, otro gran estrella, que también fue, fue ficheo de grandes líneas, entonces, una tremenda mancuerna, no conozco, o, así, a algún jugador, no, quise, quise buscar el rostro, no lo encontré, pero, como me dices, no hay nadie de renombre, pero eso es, es algo que, que el béisbol ahora se ha dado a la tarea, pues, que dicen, el béisbol no es de nombres, sino es de hombres, ¿no?, entonces, eh, hay que ver, y yo le auguro que va, va a ser algo bueno el Paquín. Sí, eso comentaba también un, un, una persona que ha trabajado bastante tiempo con Paquín Estrada, como es el, el coach de banca, Roberto Pérez, eh, también va a estar lino con él, el venezolano, eh, dentro del cuerpo técnico, bueno, del staff técnico de, de Bravos, eh, pues, tal vez de los hombres, eh, eh, que más llama la atención, el caso del, del Mosco Arredondo, que, bueno, también es de los pitchers interesantes, eh, Pancho Córdoba, también uno de los pitchers que, que llama la atención y que tuvo participación en este, en este partido ante, ante Rieleros, eh, pues, sí, eso, es un, es un plantel joven, también comentaban que la, la principal virtud que, que quieren imprimirle es, eh, el dinamismo, justamente en el, en el, en el picheo, eh, son varios jóvenes que integran este, este roster, y, y también en cuanto al bateo, hablaba Eduardo Valenzuela, gerente deportivo, que buscan tener, eh, imprimirle lo que le llaman el, el béisbol, eh, pequeño, si nos puedes platicar también por ahí, Arturo, eh, en primer lugar, la instancia, digo, eh, para los que no tenemos tanta, tanto conocimiento en, en este deporte, pues, ¿qué significa esto del béisbol pequeño y, y qué, a qué tanto puede aspirar, eh, el equipo de Braavos en esta campaña, tomando en cuenta que, pues, eh, digamos, la franquicia cambia de, de conferencia, de, bueno, de, de, de zona, porque, bueno, la franquicia de Reynosa estaba en la norte y ahora, eh, pues, participarán en la sur, tal vez, me parece, de las dos, de las dos zonas, la más complicada. Eh, mira, eh, el, el, el béisbol pequeño, sí, tiene, tiene, tiene alguna lógica, ¿no? Porque, como te digo, en, en el caso, eh, que no hay nombres, eh, pero, pero, de tanto renombre, eh, más bien, el, 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 el béisbol pequeño está más enfocado a la estrategia, ¿no? Que el toque de bola, el robo de base, el hit and run, eh, viene teniendo el batón y corrido, la velocidad, sobre todo, ¿no? La, la velocidad, los toques de bola, el, el picheo combinado con buen picheo, acuérdate que, se dice que el picheo está en 90% del juego, ¿no? Entonces, ahí tú señalas que, que hay varios, varios jóvenes ahí, varios brazos jóvenes que, que se ven interesantes. Entonces, eso es parte, ¿no? Parte del béisbol pequeño, tener un, un fuerte staff de, de lanzadores, un respetable, eh, picheo. Bueno, y combinado con bateadores, quizá no de tanto poder, ¿no? Más bien, más bien, versátiles, que corren, eh, jugadores, podemos decir que, con un error, pueden llegar a primera, avanzan en un, un correo, una, una rola segunda, se ponen presión en otra hora, avanzan en pisa y corre, se pueden venir en un white fish, hasta en un mismo robo de base, eh, ese es el béisbol pequeño, ¿no? Entonces, lo veo yo lógico a la estrategia, ¿no? Bien encaminado a la situación, y hay muchos equipos, no solamente en el, en el, en el béisbol mexicano, sino hasta en grandes lías, ¿no? Que, que han, que han adoptado este sistema, que, 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 que la verdad ha resultado mucho, por ejemplo, te puedo mencionar alguno como los que antes de San Francisco, ¿no? Que, pues, tres series mundiales en, en los últimos años ganadas, ¿no? Y con, con peloteros, eh, podríamos decir, en conjunto, ¿no? Hacen un equipo en conjunto, más bien, de, no tanto de manera individual, ¿no? Que ha, ha dado muchos resultados, entonces, lo veo lógico, ¿no? La estrategia que quieren aplicar ahí los bravos de León, y sobre todo con un, ¿qué podríamos decir? Un maestro de la estrategia, ¿no? Como, como lo es el Paquín Estrada. Así es, pues, eh, el cuatro, el treinta y uno, el treinta y uno de marzo está pactado el, el debut, el regreso de la, bueno, de la nueva era de los bravos, enfrentando nada más y nada menos que ante el campeón, los pericos de Puebla, allá en, en, eh, territorio poblano, eh, y, bueno, pues, el estreno de los bravos aquí en León, en el domingo Santana, para el siete, ante, eh, los rojos del Águila, de, de Veracruz. Ese es el, el calendario que, bueno, le, le tocó al conjunto, al conjunto de bravos, recordando que, bueno, son ciento once partidos los que van a estar disputando cada uno de los equipos. Pues, es un, una temporada complicada, Arturo, pero, bueno, pues, eh, pues, eh, con lo que han, han platicado, con lo que han demostrado, pues, eh, en una de esas bravos de podría alcanzarle, ¿no?, para, para dar al, por lo menos, alguna sorpresa, ¿no? Si bien no, no, no llegar a la final o pensar en el título, pero sí para sorprender a propios y extraños, ¿no? Sí, sobre todo, eh, como te digo, el béisbol ha, ha cambiado, ¿no?, ha cambiado mucho y, y hay muchos equipos que podemos ver quizá una o dos estrellas o, no, es un dream team, ¿no?, pero son esos equipos aguerridos, esos equipos de jóvenes, ¿no?, que, que quieren, que quieren destacar, que quieren ser alguien, eh, con hambre, ¿no?, hambre de hacer las cosas, entonces, eh, se podría dar, como dices tú, ¿por qué no?, en un momento dado, sobre todo, pues, el, el, eh, con el cuerpo técnico, ¿no?, que tiene, que tiene el Paquín, que, que, eh, veo yo bien la combinación, ¿no?, veo bien la combinación jóvenes con, con, con un cuerpo técnico, pues, de mucha valía, mucha experiencia, ¿no?, que, que es lo que necesita, lo que necesitaría, que para que hiciera el contrapeso, ¿no?, en el equipo y, y, ¿por qué no?, ¿no?, como dices, eh, sería un éxito total, ya con el solo hecho de pasar los play-offs, ¿no? Lo importante lo que mencionas también, Arturo, es la primera incursión del Paquín con un proyecto de estas características, no podemos llamarlo de lo mejor ventaja o desventaja, pero con estas características es la primera vez que el Paquín se enfrenta a una franquicia nueva con la misión de consolidar, este, el, el proyecto, consolidarlo de manera deportiva, este, en sus capacidades, en su estructura, en la creación de talentos, eh, déjame decirte que aquí en León, pues, tú lo viviste Luis Omar, en el, en aquella visita a los campos, a los campos llaneros de béisbol que tenemos aquí en León, muchísimos, muchísimos jóvenes talentos que, pues, se han tenido que rezagar y se han tenido que, eh, pues, prácticamente resignar a los campos llaneros al no tener finalmente un escaparate mayor para poder llegar a un béisbol profesional y los bravos se perfilen como el proyecto que pudiera darles esa, esa oportunidad, híjole, y yo creo que con la mano del Paquín, ojalá, ojalá el proyecto vaya a largo plazo o mediano plazo a consolidarla deportivamente y que el Paquín pueda aportar lo mismo que en aquellos entonces de 1988 al 90, este, lo hizo, lo hizo en esa ocasión hasta lograr que fueran campeones y, pues, escribieran con letras de oro, pues, a lo mejor la escasa historia de béisbolera que tiene Guanajuato, pero qué mejor que la puerta de entrada sea un antecedente como este, como un Paquín Estrada que regresa para tratar de darle nuevamente la gloria a los bravos de León. Y vas a ver que se va a dar, se va a dar sobre todo, a mí me llamó mucho la atención cuando anduve por allá, yo por Guanajuato, yo no estaba enterado y quizá muchos de acá, nosotros no sabemos que, que Venezuela jugó por allá, ¿no? Jugó, jugó en, en, en una liga, no sé, no sé, no sé que sería profesional, ¿no? Regional, prácticamente. Pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, sí hay béisbol ahí, pues, ¿no? Sí hay, y es, la verdad, es de aplaudirse, ¿no? Que hayan hecho el esfuerzo por regresar a los bravos, ¿no? Porque, como recuerdas tú, ya, ya hubo una primera etapa, entonces, sería, a incentivar a la gente, a los jóvenes a practicar este deporte, ¿no? Porque, pues, sabemos que, que allá en el centro del país, obviamente, el, el deporte número uno es el fútbol, que te digo, aquí también está muy fuerte el fútbol, ¿no? Pero, pero siempre se ha mantenido la, la, la raíz, ¿no? Que, que, que es el béisbol, y que, pues, la verdad, eh, hay muy buenos peloteros por acá, y, y pienso yo que no solamente en, 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 en Sonora, ¿no? Sino en todas las partes del, del país. Entonces, eh, la verdad, hay que celebrar que, que llegue, que regrese el béisbol, ¿no? Que regrese el béisbol a Guanajuato, y, y, pues, toda la suerte, ¿no? Al, al Paquín y a la directiva que, que se está aventando el tiro, ¿no? Y qué manera de, quizá, y, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser un preámbulo, no? Lo que le sucedió al Paquín, que, que, que resurge, ¿por qué no? Eh, puede ser un incentivo, ¿no? Para, para tener una gran temporada, para meterle más ganas, y salir adelante, y, 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 próximamente, tener un equipo controlado, que entre, ante las ganas despotentes, ¿no? Ante los diablos, los mismos tigres, ahora, otros tigres, entonces, eh, sería pensar muy positivo, ¿no? Pero, pero así empiezan, así empiezan las, 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 las grandes, eh, los grandes equipos, y, ¿por qué no? Hay que pensar positivo, claro, Javier. A ver si te vienes para acá, ¿no? En un, eh, en un partido de visitante, que toque aquí en el Domingo Santana. Sería, sería, la verdad, muy interesante, si, estar por allá, y, claro, que acepto tu, tu invitación, sería cuestión de ponerlo en acuerdo, y, claro, que sí, eh, nos debería estar por allá, como te digo, recuerdo la, 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 la época del Paquín Estrada, aquí, como manager de los gananeros del Mocillo, que se anunció, pero, con bombo y platillo, ¿no? Y, y, desgraciadamente, pues, no se leyeron los resultados, hubo, pues, algunos rumores, ¿no? Que hubo, eh, algunos problemas en el Dago, pero es lo que te digo, pues, en ese momento, los gananeros del Mocillo contaban con un plantel plagado de estrellas, ¿no? Y, muchas veces, es muy difícil, aunque parezca fácil, pero, al contrario, está al revés, ¿no? Que, que un equipo de jovencitos como el que tiene el Paquín, y, y que haya aceptado el, el, el reto, ¿no? De, de, de lograrlo, y, y, como te digo, me gustaría estar ahí, ¿no? Ver, ver cómo, 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 cómo se desarrollaría ver el béisbol ahí en Guanajuato, de verdad, es interesante. No, y seguro, y es muy factible que los naranjeros, este, han venido en múltiples ocasiones a hacer pretemporada por acá, y, este, ir a Conodrabos de León, pues, yo creo que es muy, muy, muy factible, este, promotor Mauricio Martínez, es muy dado, precisamente, a tener esa relación con los equipos, eh, norteños, con los equipos, este, de, de Sonora, sobre todo, y, pues, ojalá, ojalá que se dé, Arturo, y aquí es bienvenido, y, pues, estaremos observando al Paquín Estrada, yo reitero, leyenda viviente del béisbol mexicano. Sí, este, aquí tengo algunos datos, así, que te, que les quería compartir, ¿no? Adelante. Para que vean la, 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 la clase de figuras. El, el Paquín debutó el 82, 83, con los tomateros de Juliacán, sustituyendo José Álvarez, ¿no? Eh, después, eh, de esa temporada, inició, y luego manejó a los mayos de Navajo, a los águiles de Mexicali, a los viajes de Obregón, regresa con los tomateros, regresa a Mexicali, regresa otra vez a Juliacán, y, después, con Hermosillo. Entonces, eh, eh, además, ganó títulos de la Serie del Caribe, siendo el único mexicano que lo ha logrado, ¿no? El 96 y el 2002, ¿no? Eh, aparte, él jugó 30 años en la Liga Mexicana del Pacífico con Navajo, Obregón, Mazatlán y Juliacán. Bueno, estamos hablando del 64, 65, hasta los 93, 94, esto es un récord, nadie lo ha hecho. En el 71, hubo grandes ligas con los angelinos de California, aunque se tomó una casita, una casita de café, pudiéramos decir, debutó a los 16 años, ¿verdad? Como el que acaba de debutar ahora, ¿no? Pero pasando el fútbol con los muchachos de los águiles de la América, ¿no? Sí, sí, sí. 16 años tenía el Paquín cuando, cuando, cuando debutó, y, eh, fue introducido al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano del 2000, ocupa el quinto sitio en hit y séptimo en dobletes en todos los tiempos en la, en la Liga Mexicana del Pacífico, así que, pues ya saben, siete títulos ganados en, en el béisbol invernal, el que le sigue, fíjense, es el, el Cananea Reyes con cuatro, o sea. Hay mucha distancia. Y el doble, ¿no? Entonces ahí están algunos, algunos, eh, datos de Francisco Estrada Soto, que, que por cierto, ese mismo año, eh, bueno, eh, fue presentado en enero del 2009, si no, si no me equivoco, aquí en Hermosillo, y ese, eh, en octubre lo pegaron del corazón, del corazón abierto, que, por cierto, fue, eh, fue exitoso y así ha podido seguir su vida, gracias a Dios el Paquín y, y así está ahora, fíjate nomás, eh, ahora manejando de regreso, ¿no? Eh, a los grados de León, también dirigió a los dorados de Chihuahua, creo que fue su última, su última, eh, su última vez que se manejó. Su último equipo. Chihuahua. Entonces regresa a los grados de León y, ojalá, como te digo, con, con buenos resultados. ¿Acá consiguió el título siendo, eh, catcher y, también, este, manager? Sí, jugador, en el, en el noventa. En el noventa, ajá. En el noventa, que es el jugador que, que por cierto, también, pudiéramos decir, son posiciones que, que, bueno, ya, pudiéramos decir, como, eh, ya no sé, Hugo Cano antes usaba mucho porque hubiera manejado jugadores, ahorita ya, 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 la verdad, no me acuerdo yo lo último, que ha sido Maximino León, también, que, que fue pitcher aquí con los granjeros un tiempo, fue manager, y imagínense la responsabilidad, no ser manager, jugador, y, 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 el Pacín ahí lo logró en el noventa, así, no, no, no estaba enterado que, que también estaba, estaba en activo, todavía creo que fue una de sus últimas temporadas. Sí, sí. Exactamente, con eso se retiró. Pues, Arturo, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico, vamos a estar pendientes, yo creo que sería importante, pues, en lo subsecuente, ya viendo el rendimiento de los bravos, ya iniciada la temporada, pues, seguir colaborando, ¿no? Y seguir en contacto para platicar y analizar, precisamente, cómo van avanzando los bravos de León en la Liga Mexicana de Béisbol. Claro que sí, aquí estamos, estaremos muy pendientes, ¿no? Muy pendientes de lo que, de lo que hagan los bravos, te prometo que a la próxima que me llames ya voy a tener ahí un poco de análisis del, del, del equipo, de los peloteros, ahí podríamos platicar ya más, más técnicamente, ¿no? Claro que sí, cuando, 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 cuando gustes, aquí estaré. Perfecto, muchas gracias, Arturo, estamos en contacto. Vale, gracias. Ahí está, Arturo Llanes, periodista deportivo de Hermosillo, Sonora, este, muy buen amigo y además un conocedor amplio, 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 de una familia de analistas y periodistas deportivos, cronistas deportivos, este, que le han dado seguimiento, principalmente, al béisbol, al box, al básquetbol, tres deportes que en Sonora, este, son punta de lanza precisamente dentro de la promoción deportiva. Pero fíjate, nada más la diversidad que empieza a ofrecerse en, este, estados como, como Sonora, que es, yo creo, que a lo que debe de aspirar un estado como Guanajuato, tener esas variantes impresionantes y además, este, tener esa posibilidad de crear más y más talentos. Así es, cosa que, bueno, le hace falta al estado y que, bueno, pues, esperemos que más adelante también nos dé la oportunidad, Arturo, de dialogar sobre, pues, el paso de los bravos, ¿no? Que, insisto, debutaron el pasado sábado, cayeron 10-4 ante los rieleros, el primer partido de pretemporada, se jugó en Capilla Guadalupe, en Jalisco y el equipo se trasladó a Ciudad Obregón, a Ciudad Obregón, Sonora. Allá van a estar trabajando, van a estar hasta el 22 de marzo, con una especie de, pues, concentración allá. El partido del 20 de marzo, que se tenía programado en Morroleón, se va, por lo pronto, a posponer, se buscará reagendarse. Para el 23 de marzo, inmediatamente regresando de Sonora, juegan en Aguascalientes, otra vez contra rieleros, y, bueno, se tiene pensado programar, bueno, aparte de varios partidos allá en Sonora, de aquí al 22, de regreso, por lo menos un par más para, para que, bueno, el 31, insisto, debutar ya en la temporada 2017, visitando Pericos de Puebla. ¿Qué le estima lo de Morroleón? Morroleón, hay una tradición en las comunidades rurales, este, de béisbol de llanero. En la liga invernal jugaron los toros. Impresionante, en Morroleón hay una, es una gran, gran plaza, con una gran popularidad, de comunidades rurales, es una gran cantidad, gran cantidad de equipos y de ligas, este, e interligas que arman entre ellos, es impresionante. Lástima, este, pero yo creo que hay una buena oportunidad ahí para hacer después un buen juego de exhibición. Sí, insisto, en la liga invernal, ahí, pues, estuvieron los toros, los, el equipo de los toros de Tijuana, hicieron su equipo ahí en, en Morroleón, y también ahí al ladito, en Uriangato, también hubo béisbol en la liga invernal, que, bueno, pues, es de las plazas también béisboleras aquí en el... Esas tradiciones escondidas del béisbol en Guanajuato. Así es. Bueno, pues, llegamos al final de esta extensa mesa de zona de juego, y, bueno, pues, ya, nos vemos el día de mañana, también, a nombre de Arnaldo Cuellar y de todos los que colaboramos en Zona Franca, nos vemos mañana martes. Gracias, Javier. Hasta luego.